¡Suscríbete al canal! Cuando traigo un juego que es de estreno o novedad, por ejemplo, en el caso de Shadow o Tomb Raider, sí suele haber subida los lunes, pero este God of War 3 no es novedad. Es un estreno en el canal, pero no es novedad. Entonces, el tomarme ese día sin subidas el lunes me permite grabar y tener avanzado algo más para que el resto de los días no me falte ni un solo capítulo. Y lo segundo es mandando un saludo a un suscriptor que me lo ha dejado por ahí, el amigo Alejandro Solís de Venezuela, que me pidió un saludito. Alejandro, saludito para ti. Y además te voy a dedicar el capítulo 3 de hoy de God of War 3. Bueno, vamos a continuar, nos quedamos en este punto. Ahí, ¿veis? Brilla una lucecita que nos dice que algo hay que hacer. Vale, parece que solo pone peso. Por los dioses del Olimpo y por orden de Zeus, somos los tres jueces. Afronta tu juicio final, mortal. El rey Eaco no te ve a la altura. El rey Radamantis te considera digno. Me corresponde a mí, al rey Minos, tomar la decisión final. Tu futuro está envuelto en tinieblas. El reino del más allá aún no está listo para recibirte. Tras esa puerta, te aguarda tu destino. Bueno, parece que tras esta puerta nos aguarda nuestro destino. Las estatuas de los tres jueces se mueven. Cuidado, a ver si le va a dar por bajar el brazo y me mete un porrazo. Cofre mixto, venga, vamos a abrirlo. Hemos tenido magia y orbe de experiencia. Estamos a puntito de conseguir los... Azul, azul, azul. Estamos a puntito de conseguir los 4.000 para subir las espadas del caos. Venga, por aquí podemos pasar. Efectivamente. Parece ser que se trata de un portal de transporte o algo así. A ver... Mirando hasta el último rincón porque por aquí... Mirad, ¿veis? Este juego en todas las entregas... Mira, ya nos dice que tenemos orbes. Ahora las mejoramos. En todas las entregas se hace uso de la cámara fija para escondernos, cofres y coleccionables. Mira, ahí tenemos una cadena. A ver... No, no me deja agarrarme a la cadena. Vale, y aquí tenemos algo azul. Que no sé si habrá mejor que pegarle un viaje. No. Bueno, a eso hay que hacer algo, ¿vale? Más adelante lo veremos. Fijaos, chavales. Se ha quedado una flecha. A ver si la veis. No, chavales. Se había quedado una flecha ahí en el aire, suspendida. Vale. A ver, ¿qué tenemos aquí? Jarroncitos. Son orbes. Los tres jueces. Los dos reyes, Minoseaco y Radamantis. Juzgan el... Ay, no me ha dado tiempo a leerlo. Solo aquellos que consideran dignos entran en el paraíso de los elisios. Vale, no os preocupéis. Le voy a dar otra vez para que me deje leerlo. A ver... Vayan, ahora no me salen las letras para leerlo. Bueno, pues nada. Pausad el vídeo antes y lo podéis leer, chicos. Bueno, vamos a mejorar las espadas del caos. Perdón, espadas del exilio. Que aquí son espadas del exilio. Anda, qué chulo. Mira, se oye el altavoz del Dualshock 4. ¿Sabes? Como que hemos ganado un poder nuevo. Muy bueno. Hemos desbloqueado la técnica del ciclón del caos. Que además sabéis que se puede hacer en el aire. Y luego tenemos un nuevo rechazo al Villocino de Oro. Con L1 y cuadrado. Muy bien. Necesitamos 7000 para volver a mejorar las espadas. El ciclón del caos es esa técnica. Que además, como podéis ver, se puede hacer también en el aire. Vale. Y... Vale. Por aquí puedo continuar. A ver... Nada por ahí. Aquí hay otra vez estar. Parece una especie de piedra con... Una luz. Extraño. Lo miraremos. A ver, a ver, a ver... Anda, mira, vienen minos por ahí. Pues vamos... Vamos a darle caña. Ah, la olla de aceite. Una flecha cargada y estalla. A ver... Tampoco es que haya hecho mucho. Vale. Toma. Si a ti te gusta quemarte. Minotauro en la parrilla. Toma, otra pa' ti. Otra pa' ti. Eso es. ¿Dónde vas, goloso? Espérate, que no tengo... Ahí va. A ver. Cuidado, no se nos complique la cosa. Me mete un pinchero moruno y se acaba el toque a su nido, pero rápido. A ver. ¿Vienes o no vienes? A ver. Se lo está pensando el colega. Condenado. A ver. Se está estiritando. Vale. Muy bien. Pues eso son hollas de aceite. Pues yo juraría que eran... Que eran otra cosa. Pero bueno. No sé si conocéis el juego Rhaegar. Al finalizar cada nivel, Rhaegar cogía... No sé. Una especie de estatua como esa. La giraba y la colocaba. Pues eso me ha parecido a mí. A ver. Portal. Vaya, vaya, vaya. Cofrecito. A ver qué hay. Cuerno de Minotauro. Uno más para aumentar el poder total de tus objetos. Vale. Una palanca que voy a abrir. A ver. Vale. Hemos desbloqueado ya el acceso a la zona principal. Muy bien. A ver. Ahí no hay nada. Y aquí hay un documento. Nota escrita por un arma joven. Los fuegos. La gente gritando. Tenía mucho miedo. ¿Por qué no nos protegió, padre? Los jueces dicen que ahora tengo que ir a los elíseos. Y que allí todo estará bien. Extraño a mi familia. ¿Ya está? Pues ya está. Vale. Por aquí. No hay otra ruta. Vale. Aquí estoy viendo que hay una zona de estas que nos podemos agarrar. A ver. Vamos a ver. Tiene que haber algo interesante por aquí. Ah, mira. Aquí hay otro de estos. Vale. Esto tendremos que desbloquear alguna cosilla o algo. Porque si no... A ver. Porque no sé si con el arco... A ver. No. Ni me lo detecta como blanco. Eso habrá que hacer algo más adelante. Bueno. Ya os he comentado que yo el juego lo empecé. De hecho, llegué hasta la parte... Que el bueno de Kratos se lo monta muy bien con Afrodita. Los que hayáis visto el juego o lo conozcáis, ya sabéis a qué me refiero. Y ahí me quedé. O sea, que yo el juego ni siquiera lo he llegado a completar nunca. Esta va a ser la primera vez. Si lo consigo, claro. Y de toda esta zona prácticamente es que ni me acuerdo. Porque además el que jugué yo fue la versión de PS3 que ya tiene unos añitos. Salió en el 2010, si lo recordar. Vale. No hay nada. ¿Padre? ¿Calíope? Ah. Tú no eres mi hija. No. Pero sé quién eres. ¿Me conoces? Dijeron que vendrías. ¿Te lo pasas bien, Kratos? Muéstrate, Hades. ¿Otro truco de los tuyos? Como siempre, espartano. Estás cometiendo un error bastante grave. ¡Pelea, cobarde! ¡Qué ansioso, Kratos! ¡Relájate! Dentro de muy poco tendremos tiempo para jugar. Bueno, bueno, bueno. Así que al bueno de Hades le gusta el jugueteo. Vale, ahí veo una cadena que creo que me podré colgar. Imagino, sí, efectivamente. A ver dónde nos lleva esto. ¿Alguno me habéis preguntado en comentarios? No solo en los vídeos que llevamos por ahora de God of War 3. Sino anteriormente también en otros vídeos. Creo recordar que en los dos primeros también me lo comentasteis. Si tengo intención de subir más entregas de la saga God of War. Bueno, para mí las tres buenas. En formato sobremesa, me refiero. Son las tres primeras. Ascension es un God of War bastante mejorable. Y se nota que está, no sé, que como que es una entrega que puede sobrar perfectamente en la saga. Pero sí quisiera traeros alguna de las entregas de PSP porque me parecen, sinceramente, un auténtico prodigio técnico. En esa portátil mover un God of War de ese nivel. Así que, desde ya os lo digo, que seguramente más adelante alguno de los de PSP llegará a canal. Bueno, nota escrita por un arma torturada. Él era mi responsabilidad. Mi deber era educarlo para que distinguiera el bien del mal. Quienes se acercan a él sufren o mueren. Su esposa, su hijo, su hermano y ahora yo. Le fallé, como madre y como persona. Yo debo pagar por sus pecados. Castilla a mí por sus errores y concedle la redención. Está hablando de alguien. Pero no especifica quién es. Venga, pasamos por el hueco. Vale, a ver. Y esto que es un caballerete con un rayo eléctrico, me parece. Lo estoy achicharrando vivo al caballerete. Ah, vale. Mira, mira el condenado como se arracha por el suelo. ¿Lo veis? Se ha hecho la de aquí. Vale. Mira, aquí había un cofrecito. Ábrelo. Vale. A ver. Vale. Típicos soldados. El World War, ¿eh? Clásicos ya en la saga. Oye, ¿el otro dónde ha ido? ¿Ha salido disparado? Sí, pues. Ha debido caer. Vale. A ver. Tenemos varias cosillas aquí. ¿Eso qué es? Ah, mira. Una zarza de esas. Vamos a dar una flechita de fuego. Vale. Ahí nos podemos subir. Podemos ascender con las alas de Icaro. Pero antes de nada vamos a minar. Somos muy curiosos. Vale. De momento ese cofre no lo voy a coger. Vale. Vale. A ver esta nota que dice. Nota escrita por un arma torturada. Siempre habla de almas torturadas, pero no especifica quién es. Podría haberme salvado. Mi vida dependía de él, pero prefirió desentenderse. Quizás yo solo era un capitán de barco, pero me trató como si no fuera nada. Él es el culpable de mi tormento. Espero que sufran el Hades igual que yo. Maldito sea el fantasma de Esparta. ¡Anda, mira! Nos hace referencia a nosotros, ¿eh? Fantasma de Esparta. ¿Sabéis que a Kratos se le conoce como el fantasma de Esparta? ¿No puedo subir por ahí o qué? ¡Ay! Eso es, sube, sube, sube. ¡Ay! Vale. Aquí tenemos una palanca. Mira, los eléctricos estos. Sietecitos eléctricos, ¿eh? ¡Uy, va! ¡Buena! Toma, esa te la devuelvo. Y esa también. Venga. Intentar otra vez, eso. Venga, lanza. ¡Uy! Me las han lanzado muy rápido los dos. Nos dejamos de tonterías. Madre que le parió, ¿eh? Mira, mira, mira. Vamos, lánzamela. Toma. ¿Quieres otra? Para. Anda, mira. Cuando va arrastrándose, no me lo detecta como enemigo. No le puedo dar con el arco. Vale. Esto hay que moverlo, imagino que será. Uy, una rata por ahí. Fuera. Con esta palanca. Venga, pasamos rápido. Ya sube eso. Vale, ahí tenemos otra vez las... Uy, suena un contador de tiempo. Vamos a coger vida. Ha sonado como una especie de contador de tiempo, ¿eh? Vale, a ver... ¿Qué dice ahí? Ah, vale. Toma. Me lo estaba cubriendo, ¿eh? ¿Dónde vas tú? Ven en la de Kiri, sin vergüenza. No. Pensé que lo había tumbado, macho. Y el condenado lo ha esquivado. Y me ha devuelto el ataque con un ataque eléctrico de esos. Qué cabronazo, tío. Bueno. Esto se repone, ¿no? O sea, que cuando sacamos esto... ¿Me vuelven a salir enemigos otra vez? No, ya no. Vale. A ver. Claro, no puedo. No puedo. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque no está en la plataforma. Vale. En la plataforma hay que montarlo. Vale. La cosa está... ¿Puedo lanzarme por ahí? Sí. Vale. Claro, por eso me ponía lo del tiempo. Vale. Lo bajamos. Vale. A ver, vamos a encargarnos de estos. A ver. Venga. Vale, vale, vale. Ya veo como sois. Ya veo como sois. Aléjate, Golfo. Vale, fuera. Vale. Esto hay que colocarlo... Abajo de todo en algún sitio. ¿Vale? Voy a ver si le doy a la palanca. Subirá la plataforma y me será más rápido lanzarlo por ahí. A ver. No. Porque aparecen unos pinchos que me prohíben empujarlo. Vale. Nada. A ver si ahí lo puedo tirar. ¡Adiós! Amigo, he incrementado la fuerza de fuego, con lo cual ahora puedo ascender más todavía. Muy bien. Pues asciende. Vale, he llegado hasta el siguiente nivel. Vale, vale. No, este es el nivel de antes. Puedo llegar a un nivel más arriba, creo. Ajá. Y aquí hay una palanca. No, no es una palanca. Es la puerta. Perfecto. Tiene de todos sinvergüenzas. Espérate. Aquí sueltan muchos orbes estos, eh. Eso es. Fijaros en el contador de golpes, cómo sube, chavales. Le gané 200. Ah, casi. Tenía que haber hecho el salto con el ciclo de mercados, eh. Yo sigo, porque me estoy hinchando a coger orbes aquí. Vamos a ver. Le abrimos aquí. Luma de fénix. Y cofre de orbes. Seguís. Increíble. Voy a acabar con todos, eh. Espero que me den un trofeo, eh. Por lo menos por haber acabado con todos estos, eh. Despejado totalmente. Vale. Al final esto no me ha servido para nada. Desde aquí puedo seguir subiendo. A ver. Hasta aquí. Bien. Oye, por cierto. Una con sacratos. A ver, puedes... No. Pero espérate. Me voy a dejar caer un momento. Sube otra vez. A ver. Vale. Ahí es esa zona. Pero ¿y si paso de largo? A ver. Si hubiera por aquí algún cofre oculto o algo. Hay que mirar. Uy, guau. ¿Qué tal el gazo se ha metido? Vale. Nada, ¿no? Vale. Todo revisa. Muy bien. Venga, subamos. Ya digo que no voy a utilizar ninguna guía. Pero sí quiero intentar cogerte los cofres. Aunque seguramente... Ya digo, en el capítulo 2 me haya pasado alguno. No sé si más adelante podemos volver a esa zona. A lo mejor sí. A ver. Vale. Magia. Pues sí. Me hace falta magia. Eso es. Y vida también. No sé si voy a volver a pasar por aquí. Buena. Farta. Vale. Mira. Cofrecitos de orbes. 2.300. Serán 7.000, ¿eh? O sea que todavía nos queda por ahorrar. Para mejorar todavía. Un poquito más las espadas del exilio. Vale. Una galería de estatuas. Por lo que veo. ¿Son todos algún tipo de herrero con martillo o algo así? ¿O qué es esto? A ver. No. No se rompe, ¿no? Ahí va. No se rompe. Ya sabéis por qué no se rompe, ¿no? ¿Solo son dos? ¿Este no se mueve? Vale. A ver. Quieto. Eso es. No sé si a esto le va a hacer algo el fuego. No. Ya veo que no. Esto es palos. Eso es. Quieto. Buena. Ahí. Es que iba para el otro lado. Condenado. Quita muy poquito de esta forma. Uy, va. No me he dado cuenta que ahora hace combo de dos. Eso es. A ver. Estáis muy pesados, ¿eh? Uno fuera. Joder. Joder. Los dos, ¿eh? Se ponen de acuerdo. Eso. Vale. Bien. Empatados. Ahí está. A arder. A ver ese que viene por el suelo. Cabeza pisana. Fuera. Ya están los tres, ¿no? Despachados, sí. La fosa del tártaro. Las abrasadas tierras se extienden hasta donde se pierde la vista. Pues sí, efectivamente. Vale. Muy bien. A ver. Vale. Veo un cofre. Tengo que hacer un planeo, ¿no? Voy prácticamente lleno, pero bueno. Bueno. Un poco más de la mitad de vídeo. Vale. Ahí puedo hacer una caída. A ver. ¿Qué ha cambiado la cámara? Amigo, Lucas. Una fragua, ¿no? Parece. ¿Es un gigante? Vamos a ver. Las fraguas, ¿eh? Déjame tranquilo. Ya te he dicho que ya he pagado el precio. Mantén la calma, dios herrero. ¿Fantasma de Esparta? ¿Eres tú? Vaya, vaya, vaya. Creía que Zeus ya te habría matado. Y yo que ya habrías escapado de esta cueva. Zeus acabó encerrándome aquí, pero tú eres la razón de que viva atormentado. Yo no te hice nada malo, Hefesto. Solamente tengo interés en un olímpico. Bueno, mientras solo se trate de un olímpico. Estoy buscando la llama del olímpico. ¿Tú sabes lo que es? ¿Con qué fin, espartano? Para cumplir la tarea que me propuse. Y ahora dime, ¿sabes algo de la llama? Todos los hijos verdaderos del olímpico lo sabemos. Todos respetamos su poder. Pero no debes dejarte engañar por su fulgor. Ni los dioses ni los hombres pueden sobrevivir a su llama. Yo solo necesito encontrarla. Si sabes cómo salir del inframundo, seguro que también sabes dar con la llama del olímpico. Has resultado ser de gran ayuda, Hefesto. Genial. Hefesto no nos va a ayudar, por lo que veo. No nos deja volver a hablar con él, ¿no? Bueno, vamos a hacer un guardado. Llegamos un rato. Que nos haga un archivo nuevo. Eso es. La fragua. Bueno, este capítulo le voy a titular La fragua de Hefesto. No me ha gustado cómo suena. A ver esta palanca. Vale. Vamos a abrir el acceso por ahí. Y ahí arriba parece que hay algo, ¿no? A ver. Sí, ahí hay una especie de portal de esos de teletransporte. Pero no puedo subir. No de momento, ¿vale? Así que por aquí no podemos hacer nada más. Y aquí nuestro amigo no quiere ayudarnos, ¿no? Vale, voy a echar un vistazo por aquí, a ver. Si hay algo interesante. Vale, ahí tenemos una puerta. Uf, bastante currada, ¿eh? Todo se ha dicho. A ver, qué cositas para romper. Y además hay un cofre de coleccionables de estos. De mejoras. Dale. A ver si es un... Ojo de gordona. Perfecto. Bueno, ahí lo veis. Que la barrita verde, la de salud... Ya es un poquito más grande. Genial. Vamos a ganar un poquito de vitalidad. No hay nada más, ¿no? Vale, dejaremos por aquí. Y este cacho portón, ¿cómo demonios lo abro? La puerta cerrada está formada con la figura de Hades. Vale. O sea que para encontrarnos con Hades tenemos que atravesar esa puerta. Y esa puerta, ¿cómo demonios la abrimos? Bueno. A ver. Aquí pararnos un chapuzón, ¿no? O sea que este mendas es una especie de herrero, ¿no? Vale, vale. Bueno, tal y como hemos visto, se nos ha abierto el acceso a... De la reja que daba acceso aquí, mejor dicho. Así que vamos a continuar por aquí, porque en realidad no podemos ir por otro lado. A ver. Mira. Más tipos de estos del martillo. Y esto tiene pinta de ser una especie de elevador o algo así, ¿no? A ver. Ya. por ahí podríamos continuar, pero yo voy a seguir hasta el sitio ese donde están las zarzas que ya sabéis que con el arco podemos ir más atrás concretamente un poquito más un poquito más Kratos vale y estos no se menean ¿no? y no les puedo hacer nada bueno voy a echar un vistazo por aquí a ver a ver que tenemos pues tenemos un cofre unos cuantos jarrones y puedo seguir avanzando quizás sea por aquí por donde tengo que continuar a ver de vida bueno voy a dejar el cofre voy a seguir un poco por aquí a ver donde nos lleva esto ahí parece que hay una puerta y no me deja pasar ¿Kratos? ¿cómo es que me conoces? eres el fantasma de Esparta todos saben quién eres todos te tienen miedo no hay ninguna razón para eso yo no te tengo miedo me alegra mucho que no tengas miedo el miedo es una carga pesada yo no soy una niña Kratos me da exactamente igual lo que seas las preocupaciones que tengo son otras Kratos por favor tienes que liberarme la búsqueda de libertad tampoco es simple no puedo ayudarte bueno hemos conseguido la espada del Olimpo que tus rivales conozcan la ira de la espada que puso fin a la gran guerra bueno has recuperado la espada del Olimpo que la ira de Esparta cargue tu espada L3 más R3 para activar la ira esta espada es muy bestia ya lo estoy viendo eh fuera sin vergüezas vale antes de hacer nada a ver vale lo que yo quiero saber es como no me deja cambiar de arma es que yo creo que la espada solo la podemos utilizar cuando tengamos el medidor de ira al máximo no sé bueno lo veremos un poco más adelante ahí va le he dado sin querer al botón vale a ver puedo seguir por aquí mmm y me he dejado otro sitio atrás por mirar donde el ese extraño una especie de ascenso que giraba ¿os acordáis? eh venga vamos a seguir luego imagino que allí podremos volver más adelante vale aquí no había nada pues ya lo tenemos todo cogido vale vamos a columpiarnos está claro donde tenemos que ir ¿verdad? donde están los cerberos allí esperándome a ver toma flechazo para que te estés quietecito uff fijaos que alcance tiene el arco desde aquí a ver si si tú me has dado pero yo te quemo es la diferencia venga coja algo de no estamos prácticamente llenos por si volvemos a pasar vamos a dar caña a estos dos perritos a ver vamos si está claro que vais a pasar cuanto que me es no sé si el fuego les hará algo yo creo que prácticamente nada así es que a estos los que más le gustan son los palos no que estás jamando a tu compi a ver los proyectiles seguramente se lo pueda devolver si mantengo una distancia con ellos pero es que realmente no sé si el fuego les hace algo a estos bichos quieto no he podido cogerlo a ver si los tengo los dos a cada uno a un lado me van a coger vamos a centrar nos en uno adiós cabeza macho te has quedado con una menos te quedan dos ahora la cabecita a cada uno a un lado atrás vale pero aquí se lo puedo volver y se hace daño vale comprobado a ver si me puedo poner cerca de los dos entre los dos ahí ahí eso es venga otra cabecita que le va a volar a este perfecto queda uno nomás condenado zapatí ya está para el arrastre fuera le vamos a poner las flechitas otra cabeza afuera perfecto perfecto vale el cofre que me he dejado atrás me parece que era debido ¿verdad? a ver no puedo hacer nada bueno parece que ahora vamos a poder abrir aquí ¿no? si vuelta otra puerta ¿qué tenemos? a ver bueno bueno ¿qué es esto? el perro se me ha subido aquí a ver entre uno y otro adiós perro se acaban los problemas los perros yo creo que va a ser mejor casi cogerlos a ver fuera eso es adiós no te escapes no te escapes sin vergüenza ahí va buena toma pata eso de la patada es que me encanta te lo juro ya está ya está ¿no? venga vamos a coger magia y aquí parece que podemos abrir ¿no? bienvenido espartano adelante estás en tu casa esta vez no volverás a salir vale a ver orbe por aquí vale eso lo tengo que arrastrar está claro ya tengo cuatro mil y pico venga me lo voy a llevar ¿no? seguramente algo habrá cazad con ello espérate a ver si puedo saltar eso es lo empujo desde este lado vale esto habrá que subirle algún tipo de ascensor o algo parecido a ver esto es un árbol enorme en medio del palacio de Ares vale tengo un punto guardado no lo usaremos vamos a seguir mirando cositas mira cofre de orbes vale parece que no hay nada más esto es una especie de rueda ¿no? ajá vale todo claro me he abierto ¿vale? pero arriba parece que se puede subir a ver vale va por tiempo la rueda espérate antes de nada antes de darle a la rueda voy a subir si la rueda para investigar a ver que hay vale o sea tenemos que ser muy rápidos abriendo mira esto lo voy a coger ya imagina por los orbes rojos mira y además me recarga la ira genial los orbes dorados ya sabéis que recargan la ira si efectivamente la espada solo se puede utilizar con la ira vale bueno pues esto tenemos que hacerlo muy rápido ¿vale? tenemos que darle a la palanquita y rápidamente correr e ir para arriba pero vamos a dejar el capítulo en este punto aprovechando que está la cosa relativamente tranquila y nada más mandaros un saludo amigos agradeceros que estéis ahí apoyando el canal con vuestras visitas ya sabéis que Kratos para mí es un personaje muy especial y por supuesto que God of War 3 tenía que llegar al canal y bueno me decidí por la versión de Play 4 por el tema de la remasterización que se ve un poquillo mejor y demás y que al menos las entregas de PSP también quiero traerlas al canal por mi parte nada más que tengáis un buen día mandaros un saludo nos seguimos viendo cuidaos